muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo indie vamos a probar el story of seasons el wonderful life un juego pues de estos de chill de hacer una granja ayuda a la gente que ha salido hoy mismo día 27 de junio por el mismo cuando estoy grabando son 39,99 euros nos han enviado la clave está en castellano y vamos a darle cañita la verdad que pinta muy cool los gráficos pintan muy bien y veremos a ver pues este juego de farming pues a ver si que nos depara así que dicho esto pues vamos a comenzar os quería vamos como siempre recordaros que os podéis apuntar al canal de mariachi indies room que subimos un montón de juegos sobre todo indies todo comenzó una tarde no recuerdo cuando fue la última vez que recibí una llamada a veras tenía un amigo hace tiempo con el que compartía mis sueños esperanzas quien me envió esta carta fue su retoño la carta me hablaba sobre la vida en la ciudad me hizo un montón de preguntas sobre la cultura y al la granja supongo que alguien en la ciudad le llama la atención de la vida en el valle olvidado pero bueno qué sorpresa he cerrado los ojos y he visto la sonrisa de mi viejo amigo como si fuese ayer hay que tener gallas para viajar desde la gran ciudad del valle olvidado es un sitio en el que la miedo a la gente se ha olvidado y a la gente se ha olvidado y 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 si quieres mariachi siento lo de tu padre era un buen hombre seguro que hace muchos años muchos amigos en la siguiente vida esta no es lo que te parece a él nadie de tu edad quería dejarlo todo y venirse precisamente al baño olvidado bueno una vez que pases un poco de tiempo aquí seguro que sabrás ya si esta es la vida que quieres vale pues hemos llegado este es el terreno que tu padre y yo encontramos los orificios están un poco destartalados pero todavía se puede usar la tierra es fértil y se pueden plantar cultivos ves este campo si le pones un poco de abono podrás sacar a pastar al grado al grado los gráficos molan bueno no te parece chaval te quedas con naranja si vamos allá así me gusta esto es lo de que tu viejo también te está animando venga ya que esto te enseño todo bien esto aquí es el establo aquí puedes criar las vacas caballos y ovejas luego te enseño el interior esta es la caja de envíos presta atención porque va a ser tu mejor amiga si tienes leche o algún otro producto que vender meto los adentro los vendredores lo vendré por ti en el mercado de la ciudad de la mañana siguiente si hay algo que necesitas que compres escríbelo en el libro de contabilidad aquí hoy está la cobertura de almacenamiento y almacén de alimentos si ves que no te entra todo en la mochila puedes meter lo que necesitas ahí ponte los objetos más pequeños que compres y tus ganancias aquí puede que haya gente que te deje regalos o recompensas también así que échale un vistazo de vez en cuando este es el corral ya lo has adivinado pero aquí criarás a las gallinas este es uno de tus campos puedes plantar semillas pero necesitas una azada para trabajar antes de la tierra al lado de eso tengo unas cuantas semillas y herramientas básicas para ti intenta usarlas cuando tengas un rato un perro parece que hay un par de perros callejeros que viven aquí y tiene pinta de que les saque yo bien vale, vale, dejaré que te quedes uno pero solo uno, ¿vale? no me gustan mucho los perros venga, elige cuál te gusta perros son los perros que bajo las gallinas vale, necesitas que poner un número alf como el como el extraterrestre me gusta intentaré buscar el dueño de otro perrete la próxima vez que vaya a la ciudad también tiene que hacerle una clase de ciudad al pequeñín y esta de aquí es tu casa intentaré hablarla antes de que llegases así que deberías tener otro listo para sentarte ah, ¿a qué es donde vivo? ¿ves la cabaña de allí? es donde vivo yo bueno, pues ya conoces lo importante del principal estos difíciles no son una gran cosa pero si ahorras es posible que consigas emplear alguno de ellos ah, antes de que se me olvidé te dije antes que te iba a enseñar el interior del establo luego, bueno pues ya es luego venga oh, coches, que vaca tengo que poner una vaca como regalo de bienvenida el cobrero está allí ah, intentas que poner un nombre la vaca doli así que doli no, me gusta es nuestro primer animal así que cuídala bien dio la luz hace 10 días así que produciré un montón de leche deberías poder añadir dos días al día mientras esté seda creo que ya está todo lo de la granja ah, espera tenemos que ponerle un nombre ¿se te ocurre algo? la granja hay siempre yo que sé para poner un nombre la vaca revuelta me gusta como suena venga ahora que tengo aquí será mejor que te presentes a los vecinos no soy muy sociable pero seguro que alguno de tu edad alguien de tu edad incandida todo el pueblo ¿todo listo? ¿qué ocurre? todo listo bueno, vamos a ello tiene un poco de cuerpo echado para adelante, ¿no? mira que bajos este aquí es la pensión dulces sueños Tay la gestiona junto con su esposa Lou su hijo con rock y también con ellos hay una chica que se llama Nami que se está quedando en la segunda planta este es Gary y ella es su esposa Nina vaya pareja esta es Chris este es el marido es el marido de Chris Suri y ese es su hijo Hugh Gabi es el dueño el dueño del camarero principal de la cafetería Zulejo Molly le ayuda a tiempo parcial Romana Romana es la de la villa donde vive con Lumina y su Sumina su nieta ese es su mayordomo Sebastián el típico Sebastián aquí está tocando la ventana Gustafa es un personaje que se pasa el día tocando gantiancitas tipo 10 Jordi no suena hablar mucho pero parece que es un artista muy apasionado esas pestas encarar la granja de cultivos de la zona detrás de ella está Matthew su hermano pequeño Filia que está por allí también colaborará con el trabajo de la granja venden semillas así que echar un vistazo a su inventario cuando puedas ya tengo dos pertencientas hay más gente que vive por allí están los gemelos que fabrican fósforos artificiales un científico un poco rarito será mejor que no le preguntes por sus experimentos además hay una que luego aquí viene una tienda de campaña junto a la cascada subidante y les cavan cosas muy raras bueno eso ya está todo imagino que ya estarás cansado ha sido un día muy largo así que será mejor que tú tomes con calma si te surge alguna pregunta no desean venir a verme luego ¿vale? ah sí se me olvidé de darte algo esta cámara suele ser de tu padre no es el último modelo a la vista está pero cumple su función probaré a hacer una foto rápidamente en bajo úsala siempre que te parezca hacer las fotos bueno descansa tronado oh no nunca había visto un duende de algo así oye ¿quién podrá ser? no tengo ni idea según te he entendido nosotros somos los únicos duendes de la naturaleza del baño olvidado así es entonces ¿qué estamos viendo? buena pregunta oye colega ¿cómo te llamas? ¿Mariachi? ya veo entonces eres un duende de la naturaleza que se llama Mariachi he entendido yo soy Ace mucho gusto conocerte yo soy Jack encantado y yo me llamo Heart seamos amigos ¿vale? comienzos como que te lo intime así cuando la antena y esas cosas así un segundo que no te olvides echar un vistazo a las notas de Takakura antes de irte antes de entrar en tu mesita de noche que bueno y son las presentas de consejo echar un vistazo antes de irte tienes mucho que aprender sobre la agricultura no son no no son gran cosa pero espero que estas notas soltan tus dudas primero tienes que aprender a ganarte la vida de cultivos que coseches más beneficios implican más instalaciones trate una vuelta por el valle y habla con los vecinos hazles recalos y les quedas bien aquí hay cuatro instalaciones primera vez a ver en otoño e invierno en ese orden cada estación dura unos 10 días así que plantea plana bien el tiempo el año se pasa volando cada estación ayuda a festival echa un vistazo al calendario para saber más es un momento para socializar el trabajo laranja requiere mucha resistencia te cuido y no te agotes come bien y descansa siempre que lo necesites si trabajas demasiado pasas hambre perdés la resistencia rápidamente así que procura comer contundente siempre hay que quedarte aquí a lo largo probablemente quieras buscar una pareja con la que pase el resto de tu vida con suerte encontrarás a alguien que encaje contigo durante tu primer año aquí vale y ahora y aunque no tengas muy claro que estoy para que necesites aunque hay cosas que se aprenden mejor con la práctica tampoco habrá daño pasear por el valle y hablar con la gente probablemente aprendas una cosa o dos por el camino cuando te dejes de casar en mi silla tienes junto a la cama ahí encontrarás una cantidad de otras o la laranja a ver sí que soy un fastidio pero deberías intentar cada vez y casarte en cuanto puedas a tu padre le habría encantado tomar la rienda de la graja con su familia así que tenlo presente eso es todo lo que te digo nada más cortar césped hola estás aquí con tus campos si quieres saber más sobre cuidados de tus cultivos échale un ojo en cuanto a los cultivos de los campos de la azada con la azada antes de sembrar semillas durante de hacerlo con la estación correcta los cultivos tienen en tres categorías frutas, verduras básicas cultivos de raíz y cultivos arboleos los cultivos que tienen bien de estaciones así que lee las etiquetas y planteate bien el calendario perdón no me había podido insistir las frutas, verduras y cultivos de raíz hay que regarlos todos los días para que crezcan pero los árboles se apañan sin agua echale un ojo al torno y al color de la tierra si está clarita es que a los cultivos les vendría bien refrescarse y voy con cuidado a plantar árboles si quieres que crezcan en condiciones déjales un hueco enorme tienes dos terrenos pequeñitos si te pones podrías hacer un terreno inmenso en el espacio que hay aquí detrás la calidad de la tierra varía según el terreno en el que está cerca del corral no es muy fuértil pero el más alejado es un poquito mejor hay cultivos que solo brotan si la tierra es buena calidad así que a pesar de plantarlos en el terreno correcto no planten las semillas al tuntún hay cultivos que solo crecen en una época concreta o con un tipo de tierra si quieres saber más acerca para crezcar echa un vistazo a la bolsa de semillas desde el parte de año estos cultivos solo crecen en épocas concretas sembrarlos lo antes posible para que no se marchiten joder crecen de primera a otoño crecen todo tipo de tierra crecen rápido y en el equipo estamos en primera verdad vamos a ponerlo a las tías muy bien dicen tu tipo de tierra pero necesita mucho espacio florece en verano y empieza a dar frutos en otoño y empezar a ponerlo a la beso Vale ¿Te trae agua no ahora? ¿Te trae agua? 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 sin dudas vale hay un estado y un cuadro así que es que encargue a animales que unen el hilo de contabilidad y los trae aquí y alimentar a cada animal hazlo cada día y tendrás montones de productos animales como leche y huevos son las que les encanta que los te pide y la producción será mayor si vas a coger las lentes de la granja necesitas vacas, ovejas y cabras y no te vendría mal un caballo para moverte puedo conseguirte vacas y ovejas pero tendrás que comprar cabras saban, el vendedor ambulante durante la prima era cada animal es un mundo las vacas por ejemplo pueden ser normales, marrones marmoleadas o esteles cada vaca por fin una variedad de leche diferente así que cría todas las que puedas el ganado se cría en el establo cuando consigas tu primer animal, elegir un sitio para poner el comedor establo por fina espacio para 8 animales pero si lo amplias hasta vale el establo tiene un dispensador de forraje donde se almacena toda la hielo que cortes al igual que hay una zona de aislamiento para animales pequeños preñados llevanos ahí, vale que maja la vaca que se enfada, que se enfada, que se enfada tranquila 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 lechis de calidad media vale igual tiene que haber acaricado antes donde tengo la hierba va a cortar para mejorar la izquierda así que programa Hola, querías. Quisiera tomates para hacer ensaladas, la granja van a parar a los clientes y Vesta no tiene de ellas. Sopa cremosa, razón no hace falta de energía, gracias. Has aprendido la cita de sopa cremosa. Hola, ¿qué tal, ma? Vaya, hombre. ¿Pero dónde está mi...? Perdido tú. Ahí está. Y ahora el cabello que lo tengo. ¡Pero tengo dinero o algo! ¡Qué bajo el perro! ¿Qué te he venido de mi casa? Yo creo que es bastante cogedora. ¿Y para cocinar? ¡Pero! 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 ¡No me vendas Jimmy! ¡Jimmy! ¡No me vendas la leche! ¡Pero! 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 ¡ If! ¡Ah! ¡Pero! let's seep! Y ahora vemos la posibilidad que tengas tiempo. ¿Vale? ¡Ve esta! ¿Te pasa algo? no, solo estaba pensando Mariachi tú también, es muy malo me resulta tan fácil hablar con él que siempre pierde la emoción del tiempo me alegro, pero mejor que sea un secreto entre chicas, ¿vale? no se lo cuentes a Matt ¿qué? ¿por qué no? a ver, como te lo digo es un poco sobreprotector quiero asegurarme de que también pueda ser amigo de Mariachi así que no le demos ninguna razón para que ande sospechando sí, lo entiendo ¿qué? 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 perfecto aquí se lo llevó gorví gorví ¿qué? 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 nos lleva a los ratos muy cómodos para estar en el campo, ¿no? me ha preguntado a quién podría ser hola Mariachi, ya que estás aquí podríamos hablar un minuto ¿qué? me encantan estas vistas siempre me ayudan a relajarme el sonido del agua la brisa pacible esto no lo tienes en la ciudad yo antes vivía allí pero algunas relaciones se torcieron y acabé mudando me había olvidado durante un tiempo no paraba ni un segundo poniendo en orden mi vida así que no me sobraba tiempo para pensar en mi antiguo amor pero de vez en cuando me vuelve a la cabeza que es una broma cachonda el aire puro de Valtre Valle ha hecho maravillas en mi piel así que quiero asegurarme de pasar algún tiempo en el aire libre cada día comprobarlo tú mismo gracias Mariachi es un cielo y es un placer hablar contigo ¿te gustaría hacer esto al más menudo? siento que estamos en la onda hasta la próxima qué bonito es el amor lo he dicho quiero oye tú eres naranja ¿no? yo voy a verte con metal a ver si le damos esto ¿qué haces? estoy pensando vaya es algo que brilla en cambio constante rompen, se alejan las olas se alzan y vuelven qué bonito ¿qué haces algo? voy a ir por el encargo ya tengo uno gracias por las mestias en serio toma te lo he sonado hasta otra sandías ¿qué haces algo que se alzan en primavera de primavera a vera no crecen todo tipo de tierra y rápido vale vamos a plantarlas pues eso es llorero ¿no? no 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 ¡Gracias! ¡Vamos a plantar! ¡Gracias! 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 ¡Ah, este es otro! ¡Esta es bastante fértil! ¡Anda! ¡Está aquí al auto! ¡La fértil! ¡La madre que me parió! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Hemos encontrado! ¡Es un placer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si tribe1 capsny depende de ahí de lo de los corazones! ¡Gracias! ¡ 스� ofiós! ¡Si sebagai初 world harpy tantas Westens, ¡Ahí va! ¡Sólo de amor! como sé que está vale vale joder pero podría estar ahí a dichos dos días al día vamos a hablar con John Lennon y ahora no se ha ido bueno pues con la peli roja está a qué le pasa o el peli rojo este Nami la gente se pone como loca con la peli roja y no lo pillo aquí viene donde la emoción pues no sé arte esto que es el canal de la granja mi marido que y yo tenemos ya una edad por eso decimos aprovechar el tiempo que nos queda y nos vinimos aquí al Valle Olvidado eh chico a tu granja si alguna vez tienes dientes lácteos me puedo quedar con lo que te suele de leche pero mira que lo dices a esa leche sea tu granja no me la das pues claro gracias con esto se demuestra que nunca se pide nada por preguntar entonces se la ha guardado ahí se la doy sin más así no me da de dinero anda tú que eres el carro de hora de la granja miachi eres mi vida por aquí tras viajar por todo el mundo y sin querer ni verlo acabes regateando la posada regentando la posada pide el abuelo ¿quién es? ah cierto mi esposa y yo se le volví a la ciudad pero cuando fuimos entrando era y tuvimos mudarnos aquí para cambiar de aires ¿qué pasa colega? oh no colega aquí te estás caqueando de la granja dando un pasito miachi ya veo este quiere ser el abuelo de la secta oye oye ¿qué es lo que estás provocando? no te preocupes me parecía que te habías quedado mirando a las musarañas en el río pero me imaginé que da igual solo estaba hasta las narices tanto currar hay que sepas que no me preocupo igual por todo el mundo ahí te lo dejo en fin escúchame relaja los hombros no había visto nadie contando atención si no te tomas tu tiempo para alejarte la vida te va a dar una buena paliza venga vamos a dar una vuelta para que te vea aire deja que lo piense ¿de qué podríamos charlar? es que no te conozco muy bien así que igual deberíamos volver a presentarnos me llamo Rock soy el crío del pesado de la pensión de dulces sueños ti lo hizo mis padres claro voy a contarte cómo me gusta pasar el rato agárrate a mí me va a tomarme la vida con calma sin trabajo ni presiones sé que grande es nada de nada yo conmigo mismo viviendo la vida me ha olvidado mola que alucinas porque la gente hace lo que le da la gana ¿sabes? seguro que te crees que aquí es muy fácil tener una vida tranquila y sosegada sin dar un paro al agua pero la gente no lo entiende ¿y el pará hay que ganárselo? haciendo amigos ah venga ya yo también todo el mundo dice que trabajas importantísimo pero no le veo la gracia nada de nada en fin a cada acuerdo suyo yo voy a disfrutar de la vida de manera y no me harás cambiar la opinión vamos a un ruidor los ríos nunca dejan de fluir es fácil olvidarse del paso del tiempo cuando te quedas ensimismado pero el tiempo lo espera hello pide un pequeño deseo de los cultivos pide que creciera grandes y sanos para nosotros dejando eso de lado ¿quieres comprar algo hoy? sí, claro genial coge lo que quieras el tiempo de primavera un huevo tonero ¡hola! 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 no! no 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 Ya he terminado, luego vengo Me volveré a cruzar a la vaca Ah Es como el espador y al final se hacen porraje Este comedor se me parece Agnumino actual que lo intentaron dejar Y volverán coserito a lo largo del día También puede darles porrajes Más conmigo, characterized esto es algo que lleves en la mano, al menos quiere ser un objeto especial no tengo claro dónde, ¿cómo corto la hierba? aquí no cortamos la hierba plantado como el culo, es que de verdad, plantado como el puto culo plantado ¿qué es esto hoy? agrega corollito garam ¿Y dónde? ¿Cogones? Supuestamente he cortado las hierbas. La suerte de cambiar los comedores todos los días, con un par de veces al día debería bastar. Corta hierbas en los pastos con tu voz. Pero no entiendo, creo que ya la puedo ordeñar. ¡Oh, he salido! Mira que la pone, ha hecho una cara de susto de, aquí me ha tocado algo. ¡Vamos a dormir! Típico, soñando con ovejitas. Vale. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no sé dónde está. No sé dónde sale el forraje, tío. No sé dónde está. Soledad. esto es el forraje tío claro, por ejemplo No, no, no. ¿Qué es lo único que creo que hacer? Voy a plantear más cosas. Lo que hago es que me voy a plantear más. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. voy a ir sin pasación no le apetite a lo mejor esto no le apetite a lo mejor 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 vaya viaje no le apetite a lo mejor no le apetite a lo mejor no le apetite a lo mejor que me mojo no le apetite a lo mejor 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 moneda antigua si me voy a descargar por ahí si ya veo, si, estupendo vamos fuera, a ver que hay otro día la madre productivo con suerte deja que se vea lo que has encontrado pues ya no parece que haya nada de relancia arqueológica si quisieras de la casa lo que hemos descubierto esto es otro proyecto ahora podemos ir contando con tu estimable ayuda perdona un placer conocerte no te acordes cuando nos presentaron el otro día ¿ves? ¿ves ese edificio de la colina? la villa está de ahí hola vivo hoy con mi tía romana y nuestro mayordomo sebastián en la ostria ¿cómo se la hagas tanto? me mudé aquí cuando era pequeñita así que no he podido conocer a mucha gente de mi edad pero recientemente hoy que te habías mudado y esperaba que pudiésemos llevarnos bien en algún caso espero que podamos echarle el otro momento hasta entonces yo esto también tomo una bebida refrescante y como no va pero para mí es un poco lento vamos a ver 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 vamos a ver